Para finalizar el mes de agosto, la Municipalidad de Vía del Carmen, por segundo año consecutivo, desarrollará el Festival del Maíz. El objetivo principal de este Festival del Maíz es darle gracias a Dios. Como lo dice la Palabra de Dios, que nuestros antepasados daban las primicias al templo. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Tanto los concejales como los empleados municipales, ellos han donado todo este material que se va a elaborar, lo que son los tamales, la rigua, los elotes, para compartir esta bendición de Dios. Vamos a comenzar a las 11 de la mañana con la Misa de Acción de Gracias por estos brutos, y luego se repartirá lo que es el atol, lo que son tamales, rigua, y luego viene lo que es el desfile de las carretas y el concurso Averacto Cultural, donde van a participar también los jóvenes de la Casa de la Cultura. Para este día, los visitantes recibirán un creativo recuerdo, elaborado con cariño. Bueno, los invitamos a que no se queden en casa, que este domingo 31 de agosto, pues es muy especial para Villa del Carmen, pues queremos que todos los que están viendo este muy bonito programa, nos visiten y también a los hermanos del exterior les mandamos un saludo, que cuando vengan al país, pues que no se queden de venir a disfrutar de este festival del maíz, aquí en Villa del Carmen, tierra de flores y tambores.